de la enfermedad neurológica aguda. Buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como siempre será un verdadero gusto poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Una mujer se presentó con síntomas de la enfermedad neurológica aguda al Hospital Regional de Quichí. Los análisis fueron enviados al Laboratorio Nacional. Vamos ahora con Héctor Cordero, nuestro corresponsal en ese departamento. Héctor, cuéntanos de quién se trata. Compañeros, buenas tardes. Hoy nos encontramos ubicados en el Hospital Regional de Quichí, en donde las alarmas se encendieron ante la presencia de una mujer con síntomas de Julian Barré o la enfermedad neurológica aguda. Según el director del Hospital Regional, pues esta persona no tiene nada que ver, dice él, con la emergencia que se está dando en el sur del país, pero no es relacionada con el tema de lo que se está generando en Xuchitepeque y Retaluleu. Expresó que se le dio ya de alta a esta mujer. Sin embargo, mantienen los protocolos. Ella tiene que estar regresando a este hospital para un tratamiento específico, pero hasta el momento, él dice, no se ha contado con un solo paciente relacionado con esta enfermedad. En realidad, hoy a la señora teníamos una mujer bastante joven, de 27 años, y afortunadamente salió negativa, me confirmó ya la subdirectora médica. Entonces, para que se queden tranquilos y demás, ahorita no tenemos ningún caso reportado de Julian Barré que tenga que ver con el que se encendió en el epidemiológico de este brote en la Costa Sur. El director expresó que están ya preparados para iniciar los protocolos. En determinado momento, se presentara alguna persona con estos síntomas relacionados con la emergencia que se está viviendo en el país. Para Noticiero Guatevisión, reportó Héctor Cordero. Autoridades del área de salud de Escuintla indicaron que de momento no se ha reportado ningún caso confirmado de la enfermedad neurológica aguda. Sin embargo, analizan síntomas de varios pacientes de quienes tienen sospechas. Vamos con Carlos Paredes. Carlos. Gracias, Rocío, por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. En efecto, Escuintla también está en alerta amarilla debido a esta enfermedad neurológica aguda que presenta síntomas similares al síndrome Guillain-Barré. Resaltar que según el área de salud de esta localidad ha indicado que mantiene acciones en prevención y resalta que de momento no se tiene ningún caso confirmado de esta enfermedad. Sin embargo, ya han enviado varias muestras de casos sospechosos de pacientes que podrían tener esta enfermedad. La red de servicios de salud de Escuintla estamos dando cumplimiento a los lineamientos que corresponde a la alerta amarilla establecida en nuestro departamento, que es la detección de casos sospechosos de síndrome neurológico. La referencia de estos pacientes a un nivel hospitalario para su diagnóstico y tratamiento y la promoción de medidas preventivas enfocadas a tomar medidas de prevenir enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias, infecciones vectoriales y otras. En el departamento de Escuintla, en nuestro servicio de salud, estamos atendiendo pacientes sospechosos, los cuales se encuentran en investigación. Algo que resaltan las autoridades de salud es en relación a que esta enfermedad no es contagiosa. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado con aquellas enfermedades gastrointestinales que podrían ser parte de la causa de la misma, por lo que hacen el llamado a la población a seguir los siguientes consejos. Es importante que la población sepa que esta enfermedad no es contagiosa, pero sí puede presentarse después de una infección bacteriana o viral. Por ese motivo, estamos pidiendo a la población que intensifique sus medidas de prevención, como el lavado de manos antes de comer, después de ir al baño, tomar agua potable, ya sea hervida o clorada, lavar correctamente las frutas y verduras con agua clorada, cubrir bien los alimentos de las moscas, cocinar correctamente las carnes. Si usted prepara sus alimentos, procure consumirlos inmediatamente. Algo que también piden las autoridades de salud es que la población pueda buscar la atención médica de inmediato, de tener diarreas por tiempo prolongado, así como en el momento de sentir alguna debilidad en alguna extremidad del cuerpo. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. El agua contaminada y falta de saneamiento son parte de las líneas de investigación que el Ministerio de Salud sigue para determinar el origen del brote de la enfermedad neurológica aguda sospechosa del síndrome Guillain-Barré. De acuerdo con Lorena Gobern, directora de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud, los padecimientos gastrointestinales son el principal detonante del síndrome. Hasta ahora, en 39 pruebas de laboratorio efectuadas a pacientes sospechosos, se encontró una serie de enteropatógenos, microorganismos, que pueden estar asociados con la enfermedad. De estas, 16 dieron positivo a la bacteria Campylobacter y en todas las muestras se detectó E. coli. Salubristas de Cuyotenango, Xuchitepeque, lugar donde se detectó la mayoría de los casos, enviaron al Laboratorio Nacional de Salud siete muestras de agua para un análisis físico-químico. La cartera de salud también informó que vigilan los niveles de cloración del agua. Estamos ahora a un giro en la información y conocemos el reporte de tránsito de Villanueva con Dalia Santos. Dalia, buenas tardes. Muy buenos días. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva reporta novedades en el tránsito vehicular. Tenemos comentarios de usuarios en nuestras redes sociales respecto a un grupo de personas que portan un chaleco verde que se encuentran ubicados en algunos puntos de la ruta al Pacífico. Hemos logrado establecer que es una empresa la cual está realizando una encuesta en este lugar. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva ha estado monitoreando el comportamiento del tránsito vehicular cerca del kilómetro 11.5 de la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad y también en la 50 calle de la Calzada Raúl Aguilar Batres donde hay presencia también de estas personas que están realizando esta encuesta. Así que mucha precaución al conducir cerca de estos puntos porque realiza la encuesta y nuevamente los automovilistas se incorporan a la vía pública. También es importante darles a conocer que ya finalizaron los trabajos de limpieza de carriles donde se suscitó el hecho de tránsito durante la noche esto en la segunda avenida y primera calle de la zona 1 de Villanueva. La Policía Municipal de Tránsito de nuestra jurisdicción ha informado que los postes fueron retirados por las empresas correspondientes y que ya está totalmente libre el paso. También hay trabajos en este momento de drenaje sobre la décima avenida y cuarta calle de la zona 1 de Villanueva. Así que tómenlo en cuenta. Inicia ya el cruce de escolares, la circulación del transporte escolar y eso nos puede generar un fuerte impacto en el tránsito. Recuerde siempre abrocharse su cinturón de seguridad. Evite hablar por teléfono o celular mientras conduce. Y recuerde que la Municipalidad de Villanueva resuelve que tenga un buen provecho. Estamos de vuelta con las noticias. La Contraloría General de Cuentas denunció anomalías en el Instituto de Previsión Militar. Una millonaria suma de dinero ha sido malversada y ahora los directivos de la entidad deberán enfrentar la justicia. Leslie Sánchez nos cuenta un poco más. Leslie, un gusto saludarte. Cuéntanos qué ha pasado. Buenas tardes, Rocío. Qué gusto poderte saludar y también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. Detrás de mí ustedes pueden observar el Instituto de Previsión Militar. Esta es una entidad autónoma la cual fue denunciada por la Contraloría General de Cuentas recientemente. Y es que el informe de auditoría que hizo la Contraloría que va desde enero de 2022 hasta enero de 2023 dejó como resultado dos denuncias penales ante el Ministerio Público y también tres sanciones debido a que se encontraron anomalías en el uso de más de 159 millones de quetzales. Esta entidad recibe cada año aportes del Ministerio de la Defensa, es decir, recibe parte del Presupuesto General de la Nación y debe de alguna forma invertir ese dinero para poderle dar pensión a los excombatientes o a los militares que han sido ya jubilados. Sin embargo, según el reporte de la Contraloría, al menos de estos 159 millones se invirtieron algunos en propiedades, se invirtieron en algunas empresas y nunca se obtuvo ningún ingreso a favor del Instituto. Nosotros hemos pedido la postura directamente con el Ministro de la Defensa, Henry Sáenz, quien nos ha indicado que su administración no tenía conocimiento de estos hallazgos que recientemente denunció la Contraloría. Sin embargo, aún es muy premeditado que el Ministerio de la Defensa se pudiera adherir a las denuncias que recientemente ha presentado la Contraloría en contra del IPM al Ministerio Público. Estamos en democracia, las instituciones funcionan y cada responsable deberá ventilar su situación de acuerdo a los documentos y pruebas presentados por la Contraloría General de Cuentas ante los tribunales correspondientes. Los beneficiados inicialmente de cualquier cosa, independientemente de la finalización de los procesos administrativos o judiciales, dependiendo cómo se desarrolla la situación, somos nosotros los soldados. ¿Se estaría adhiriendo el Ministerio de la Defensa a la denuncia que presenta la Contraloría? Ahorita es muy temprano para poder decirlo. Recién están presentándose las denuncias, hay que ventilar el proceso y vamos a ver más adelante cuál es el desenlace de las investigaciones que haga el Ministerio Público en la línea de investigación específica. La postura van a ser por medio de un comunicado. Entonces, que por ahora pues no hay nadie que los va a atender. Ajá. Ya, ¿dónde van a publicar ese comunicado? Por eso, entonces, esa es la información que me da. ¿Quién es el encargado de comunicación del instituto? ¿Hay algún departamento encargado de comunicación? De comunicación no. No, ¿y ella es la...? La de mi jefe del departamento. Administrativo. Administrativo, sí. Administrativo. ¿Cómo se llama ella? Nancy Hueso. Nancy Hueso. ¿Y puedo hablar con la licenciada Nancy Hueso? ¿Permite? Gracias, muy amable. Indica a la licenciada que ella no tiene autorizado de daros información, ¿verdad? Entonces, por eso, me indicó que la postura va a ser por medio de un comunicado. Entonces, como no tiene autorizado de dar información, entonces, ella no puede correr de ellas, se encuentra en una reunión por respeto, nos atendió, a mí, más que con, la tendencia. Entonces... ¿Y los directivos sí vienen? ¿Aquí han trabajado? Vienen, o sea, hoy vinieron en la mañana, solo que, cuando son, vienen de... durante la mañana, nada más, hasta las nueve, no he dado esa lectura. 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 Importante es destacar que en esta auditoría que realizó la Contraloría General de Cuentas hacia el Instituto de Previsión Militar, también se buscó tener acceso a alguna información respecto a la utilización de fondos. Y a pesar de que se logró detectar este desfalco millonario, pues hubo algunas situaciones que los directivos del Instituto de Previsión Militar no quisieron entregar a la Contraloría General de Cuentas. Ahora serán ellos los que tendrán que resolver su situación ante los tribunales de justicia y ante el Ministerio Público. Este es el reporte que yo tengo a esta hora de la tarde para ti, Rocío, desde la zona 1 de la capital, con imágenes de María René Barrientos. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez. La Sala Primera de la Corte de Apelaciones ha conocido la recusación contra la jueza Wendy Coloma del juzgado duodécimo de primera instancia penal, quien conocería el caso contra magistrados del TSE acusados por el MP en la posible comisión de delitos en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales TREP. Elmer Vargas nos amplía los detalles. Elmer, ¿cómo estás? Rocío, buenas tardes. Es un gusto saludarte a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Así es, hace unos instantes ha concluido esta audiencia de recusación acá en la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del ramo penal. Acá lo que se da a conocer es que la sala deberá resolver si en este caso la jueza Wendy Coloma del juzgado duodécimo de instancia penal seguirá conociendo y llevando el caso en donde se encuentran acusados y sindicados los magistrados, cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral. de acuerdo a una investigación que ha realizado la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público por medio de la compra del sistema de transmisión de resultados electorales de los resultados electorales preliminares TREP el cual tuvo un costo de 148 millones. De acuerdo a la Fiscalía del Ministerio Público hubieron irregularidades en la adquisición de este sistema que sirvió y que se utilizó durante los comicios 2023. Sin embargo, al concluir esta audiencia esto fue lo que nos indicó el abogado César Calderón. Escuchemos. El Ministerio Público dice en primer lugar que hay un interés de la jueza en resolver este caso y en segundo lugar que ha externado opinión. Ambas cosas son falsas. No hay una sola prueba de eso. Es más, la jueza ni siquiera ha entrado a conocer cuestiones de fondo. Las resoluciones que ha emitido la juzgadora son interinas lo que significa que son de puro trámite. ¿Cómo pudo haber externado en resoluciones de trámite que las cosas van a salir de una o de otra forma si apenas entró a conocer resoluciones de trámite? Entonces, simplemente es el pretexto del Ministerio Público para trazar este asunto y hacerla cansada y hacerla difícil. Yo espero que la sala observe eso y entonces confirme a la jueza para que podamos resolver la situación jurídica de nuestros patrocinados de la manera más inmediata. Así que esto fue lo que indicó el abogado César Calderón luego de que concluyera esta audiencia de recusación. De acuerdo a la información que él brindaba la sala estará resolviendo y le estará informando a través del casillero electrónico es decir que estaremos a la espera y pendientes de lo que hayan resuelto los magistrados de esta sala al conocer esta audiencia de recusación. Así que nosotros le invitamos para que esté en sintonía de las emisiones de las 18 y 21 horas de Noticiero Guatevisión donde estaremos ampliando este tema si efectivamente seguirá el juzgado duodécimo conociendo el caso en contra de los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral recordemos que ellos tienen una orden de captura y ayer la magistrada presidente Blanca Alfaro dio a conocer que ellos aún se encuentran fuera del país pero que están en toda la disposición de poder en este caso solventar su situación legal. Esta es la información que tenemos desde todas las redes tribunales yo retorno a los estudios con imágenes de Bayron Baisa reportó Elmer Vargas De acuerdo con el presidente Bernardo Arevalo se está recuperando el flujo de cooperación entre Estados Unidos y Guatemala para poder aumentar las capacidades de las instituciones contra el crimen organizado El viceministro de Gobernación Werner Ovalle afirmó que hay miembros de la institución de la Policía Nacional Civil recibiendo capacitaciones además afirmó que se retomó el flujo de información entre ambos países Estados Unidos ha respondido a nuestra solicitud de apoyo para un plan de seguridad que incluye dentro de distintos temas el ataque frontal a la extorsión que es uno de los problemas centrales que enfrenta nuestro país y agradecemos esta cooperación Hemos realizado una serie de acercamientos con diferentes agencias y con diferentes autoridades de los Estados Unidos de América a quienes les hemos planteado algunas necesidades para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional Civil para fortalecer el tema de investigación criminal temas a nivel también de intercambio de información y para ello ya la semana pasada tuvimos una reunión con el ministro de Gobernación con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas quien ha manifestado todo el apoyo hacia el gobierno de Guatemala para seguir colaborando en estas acciones que son fundamentales para nosotros todos aquellos grupos que operen de forma ilegal van a ser enemigos de este gobierno y para ello estamos implementando diferentes acciones diferentes estrategias para combatirlos y con esto poder generar una cultura de legalidad en el país poder generar seguridad y paz para todos los guatemaltecos en el Congreso retiran interpelación a ministro de Relaciones Exteriores le contamos las razones en minutos fiscales del Ministerio Público se presentaron a inspeccionar la autopista Palines Cuincla se abrió una indagación Leslie Sánchez nos tiene más detalles Leslie cuéntanos que procede que tal Rocío que gusto fuerte saludar en efecto como tú lo mencionas la Fiscalía contra la Corrupción realiza esta inspección en la autopista Palines Cuincla en seguimiento a una denuncia que fue planteada y es que según nosotros tenemos conocimiento anteriormente la ministra de comunicaciones Yasmín de la Vega hizo también una inspección por posibles anomalías en esta autopista ustedes recordarán que en su momento esta estaba a cargo de Marno sin embargo la concesión terminó y la administración anterior según el Ministerio de Comunicaciones habría contratado a una empresa por aproximadamente un millón de quetzales para darle mantenimiento a esta autopista sin embargo lo que no había o lo que no se había tomado en cuenta es que la concesión todavía seguía y que la empresa anterior que tenía a cargo el mantenimiento de esta autopista debía continuar dando los trabajos para mantener la mantener el tramo carretero en las condiciones correctas ahora bien esta inspección pues se realiza por parte del Ministerio Público sin embargo se tiene conocimiento también que el Ministerio de Comunicaciones está realizando también las auditorías correspondientes porque la empresa que habría sido contratada durante la gestión del presidente Alejandro Yamatey únicamente según la ministra se habría presentado a quitar las garitas de seguridad y en ningún momento se habría dado ese mantenimiento por el cual se pagaron aproximadamente un millón de quetzales por supuesto toda esta información se encuentra en desarrollo y nosotros vamos a seguir indagando con el Ministerio Público para saber cuáles fueron los hallazgos que se tienen de esta inspección y también la auditoría que realiza el Ministerio de Comunicaciones ese es el reporte que yo tengo recibo desde la redacción y es con ello que regreso contigo Lesslie muchísimas gracias estaremos al tanto de los detalles acerca de esta investigación y de la información que tengas para nosotros en nuestras próximas emisiones y ante la reunión entre la fiscal general del Ministerio Público María Consuelo Porras y el ministro de Gobernación Francisco Jiménez el presidente Bernardo Arevalo indicó que dicha acción fue entre dos entidades de estado que velan por la seguridad agregó que el pueblo de Guatemala exige a sus autoridades e instituciones que trabajen además afirmó que su posición en cuanto a la situación de la fiscal sigue siendo la misma desde que ganó la presidencia de la república el mandatario señaló que pediría la renuncia de Porras por sus acciones antidemocráticas y tras asumir el cargo le envió una carta exigiendo que dejara el puesto de jefa del Ministerio Público sin embargo Consuelo Porras dijo que no lo haría si habrá otra invitación ya que ella alegaba que tenía que haber sido un gabinete específico ¿se realizará de esta manera o ya no habrá más invitaciones hacia ella y qué acciones se tomarán entonces? y también me gustaría conocer su opinión en cuanto a que la semana pasada se reveló que la fiscal general pues ella sí tuvo varias reuniones con ambos expresidentes tanto Yamatey y Jimmy Morales me gustaría conocer su opinión cómo ve que ella sí se reunió con estos dos expresidentes y no ha sido el caso con usted nosotros hemos dicho ya que rechazamos las explicaciones que ella ha dado como injustificadas y malintencionadas no las aceptamos estamos examinando cuáles son los pasos necesarios a seguir y los tomaremos oportunamente es un ejemplo de lo que hace lo que ella manifestó como injustificado y malintencionado la superintendencia de administración tributaria llevó a cabo una conferencia de prensa sobre la tipología de incumplimiento en el pago de impuestos de contribuyentes que prestan el servicio de importación de bienes clasificados como encomiendas han indicado que ya tienen el plan de fiscalización de estos contribuyentes Paula Osaeta con los detalles ¿cuál es el plan? Paula cuéntanos Sí, Rocío buenas tardes el superintendente Marco Livio Díaz indicó esta mañana que han identificado el incumplimiento de varias empresas que se dedican a la importación de encomiendas recordemos que las encomiendas deberían ser sin fines comerciales pues la mayoría son artículos que guatemaltecos envían desde el extranjero a sus familias de hecho lo hacen bajo el código 300 que tiene como finalidad facilitar el transporte de bienes sin fines comerciales Díaz Reyes indicó que en relación a este tema han identificado dos escenarios entre los escenarios entre los escenarios que tenemos es contribuyentes que han utilizado el código 300 para importar mercancías con fines comerciales este es lo que lo llamamos escenario A es decir que bajo ese código que es para facilitación a las familias guatemaltecas están trayendo bienes que posteriormente van a ser comercializados y escenario B contribuyentes que prestan el servicio de encomienda que generan renta por estos servicios pero no declaran los ingresos y no pagan los impuestos correspondientes según el superintendente encontraron dos grandes tipologías de incumplimiento del escenario B que son los que no facturan hay un grupo que declara cero en los ingresos aunque si trae mercadería solo en el 2023 en el régimen general 53 contribuyentes con 89 millones de importaciones que son 37 mil bultos en el caso de los que son pequeños contribuyentes hay 70 contribuyentes que suman 148 millones que no han declarado ni un centavo de ingresos en los tres años en estos escenarios que solo subdeclaran hay 275 contribuyentes en el escenario anterior teníamos 185 contribuyentes así que en este tenemos 165 que han importado vean los montos 1.154 millones donde están pagando muy poco o declarando muy poco de estos servicios y hay 110 importando 274 millones también declarando muy pocos servicios en la conferencia indicaron que ya se tiene el plan de fiscalización para estas empresas y recomendaron a estas que se pongan al día en sus pagos para no ser sancionados las sanciones según indicó el superintendente a los que traen mercancía para la reventa es el decomiso del producto y la acusación de contrabando el otro caso que son los que evaden la facturación se les pide la información bancaria y se cobrará el IVA sobre la totalidad de los ingresos estos están sujetos a una multa del 100% con esto regreso con ustedes y menos de 48 horas duró la solicitud para interpelar al ministro de relaciones exteriores este día la bancada retiró la petición del juicio político luego que Guatemala reafirmara sus relaciones con China-Taiwán los detalles de este tema y lo que se espera en el congreso los tiene Henry Montenegro Henry te escuchamos hola Rocío que tal muy buenas tardes es un gusto saludarte desde el congreso quiero contarte qué es lo que ha pasado este día acá en el organismo legislativo primero lo que ha ocurrido es que se ha retirado la solicitud de interpelación al ministro de relaciones exteriores por parte de los diputados de la bancada todos quienes el pasado martes solicitaron el que si llevara a cabo un juicio político y que acá en este lugar fuera interrogado el canciller esto por la supuesta intención de crear vínculos o establecer algún vínculo comercial con en este caso China y sin embargo los diputados cuestionaban que podría estar en riesgo las relaciones con China-Taiwán sin embargo ayer se restablecieron dichas relaciones o al menos se ratificaron por parte del gobierno guatemalteco y por lo tanto se ha retirado esta solicitud para que se interpele al canciller Carlos Martínez ¿qué es lo que está ocurriendo en esos momentos? bueno quiero contarles que ahorita se está votando por una enmienda de un punto resolutivo que será que está siendo discutido desde hace aproximadamente una hora acá en el Congreso con el cual se conmina o se insta a las autoridades del Ministerio de Salud así como también del Ix y de otras carteras para poder atender los casos de la enfermedad neurológica aguda que recordemos que ya son más de 60 casos los que se han presentado en el país y de esa cuenta es lo que se está en estos momentos votando hace algunos instantes ha finalizado una hora de discusión en donde cada uno de los diputados planteó su punto de vista y en estos momentos se está procediendo a hacer la votación de una enmienda en la cual se establece o se hace una sustitución en cuanto a la palabra conminar por únicamente instar a las autoridades tanto del Ministerio de Finanzas Salud y del Ix para que se pueda abordar tanto de prevención atención y respuesta a los casos de la enfermedad neurológica así como también que se traslade un informe circunstanciado al Congreso de la República con la forma en la cual se está abordando el tema dentro de la discusión han resultado aspectos como por ejemplo el hecho de que consideran que hay atrasos en el país en cuanto a investigación científica y esto ha generado o ha retrasado que se pueda establecer la causa directa de estos casos de la enfermedad neurológica aguda en el país justamente en estos momentos está votando por una enmienda que ha sido presentada por diputados del bloque vamos y luego se procederá a votar ya por el punto resolutivo son 102 votos los que ha tenido en total esta enmienda y por lo tanto ha sido aprobada en total para únicamente instar a las autoridades de salud y también del Ministerio de Finanzas que recordemos que tiene a su cargo el desembolso de los fondos o los recursos para poder atender estos casos y en estos momentos se procederá a votar por el punto resolutivo acá mi compañero Gabriel Efeirec si puede enfocar parte de una toma más abierta sobre también la parte donde se encuentra la votación donde se encuentra el tablero para poder observar el desarrollo de esta votación en donde en estos momentos está ya sometiendo a votación el punto resolutivo para poder instar ya que estos puntos resolutivos su función es únicamente recomendar instar o también proponer a las autoridades sobre algún tema en específico y esto es lo que está ocurriendo en estos momentos que es lo que se espera también para esta tarde bueno contándoles que se prevé que se lleve a cabo la elección de dos magistrados suplentes de la corte del tribunal supremo electoral mejor dicho tomando en cuenta que actualmente este tribunal se encuentra desintegrado por cuatro magistrados titulares quienes se encuentran con licencias o de vacaciones tras perder su inmunidad y hoy se tiene previsto que se vote se necesitan 107 votos o 107 diputados presentes acá para que se lleve a cabo la votación para elegir a los magistrados suplentes ya se hablan algunos nombres como por ejemplo la ex magistrada María Eugenia Morales por mencionar una de los perfiles que también ya se perfila para poder ser la nueva magistrada suplente del tribunal supremo electoral pero todo dependerá de lo que ocurra acá en el organismo legislativo y bueno con 126 votos en estos momentos se ha aprobado un punto resolutivo para poder instar a las autoridades de salud en torno a acciones que se deban concretar para atender la cantidad de casos de esta enfermedad neurológica aguda compañeros eso es lo que está ocurriendo acá en el congreso querré muchísimas gracias por tu reporte quisiéramos saber si ya se sabe a qué hora se tiene programada esta reunión para elegir a los magistrados suplentes y qué pasará también con el caso tomando en cuenta lo que elmer ya nos comentaba que no se sabe aún quién va a conocer el caso ya que la jueza que actualmente lo iba a conocer no podrá hacerlo por falta de una licencia esto por el caso de TREP planteármela por favor ok Rocío en cuanto a la pregunta que me realizas de a qué hora se podría llevar a cabo la elección de los magistrados suplentes del tribunal supremo electoral podría ser en alrededor de unos 30 minutos 45 minutos todo dependerá del avance de la agenda ya que faltan dos puntos para que se pueda llegar a este espacio de la agenda ya que en estos momentos estamos en el punto quinto y el tema de la elección de los magistrados suplentes se encuentra en el punto siete es para poner un ejemplo faltan algunas algunas iniciativas que deben ser tramitadas en segundo debate y luego se procederá ya con la elección se necesitan 107 diputados presentes en estos momentos se ha solicitado una revisión de corum esto para poder establecer si aún hay la cantidad de diputados necesarios y todo dependerá de la cantidad de parlamentarios que se marquen en estos momentos acá en el Congreso de la República el tablero en estos momentos avanza 33 diputados marcados se necesitan 107 para poder continuar o al menos para llevar a cabo la elección de los magistrados sin embargo con 81 la sesión puede continuar ya que es la mitad más uno de la cantidad de diputados para poder avanzar al menos con el tema de los primeros y segundos debates que están previstos en estos momentos son 50 diputados los que en estos momentos están presentes y lo que ya se ha probado hace algunos instantes es un punto resolutivo instando a las autoridades de salud del ICS también del Ministerio de Finanzas y otras entidades para poder atender los casos de esta enfermedad neurológica aguda hay 58 diputados en estos momentos ya esta es el segundo la segunda ocasión en la cual se pide una revisión de corum recordemos que esta es una es una práctica política parlamentaria acá del Congreso de la solicitar revisión de corum como por ejemplo cuando no se logran consensos y no se tienen los votos necesarios se solicitan las revisiones de corum esto para evitar perder las votaciones y en esta ocasión ya tras aproximadamente 3 o 4 horas de sesión se ha hecho una nueva solicitud para revisar el tablero y determinar cuántos diputados están presentes para poder continuar con el desarrollo de esta sesión en donde también hay un punto resolutivo que está pendiente de ser conocido instando a las autoridades de seguridad del país por el tema de los conocidos como prestamistas que hay en el país además de esa cuenta está pendiente el tema de la elección de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral y acá aún se está pendiente todavía del avance de los diputados por ejemplo vemos en la panorámica que mi compañero les está mostrando es que están los diputados de vamos sin embargo ellos no se han marcado aún aparecen como ausentes al menos en el tablero únicamente se han marcado la mayoría de parlamentarios de independientes electos por el movimiento semilla y también parte de la bancada cabal así como la junta directiva pero en el tablero aún aparecen ausentes los diputados del bloque vamos pese a que sí se encuentran acá en el hemiciclo parlamentario recordemos que este tema de las marcaciones son estrategias políticas de parlamentarias acá en el congreso que sirven de alguna forma para suspender o también permitir que avance la agenda legislativa en estos momentos ya tras este punto resolutivo corresponde que se puedan conocer algunas iniciativas en segundo debate y posteriormente la elección de los magistrados suplentes del tribunal supremo electoral sin embargo se ha estancado el tablero son 72 diputados únicamente por lo que de seguir así en cualquier momento la junta directiva decidirá si se levanta la sesión y con esto se postergaría la elección de los magistrados suplentes del tribunal supremo electoral en estos momentos aún se está a la espera vemos al presidente aún haciendo algún tipo de señal a otros parlamentarios que se encuentran acá para determinar si se hará un lapso más de espera o si hará un llamado a los jefes y subjefes de los bloques para llamar a sus diputados y que vengan a la sesión plenaria conversa por ejemplo con algunos otros parlamentarios y se está en estos momentos el tablero 75 diputados faltan 6 para que pueda continuar la sesión plenaria es parte de lo que está en estos momentos ocurriendo acá en el congreso y lo invitamos a que esté pendiente de las plataformas de prensa libre y de guatevisión donde tendremos detalles de lo que ocurra durante esta tarde acá en el organismo legislativo compañeros regreso con este reporte con ustedes con imágenes de Gabriel Molina para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro